Hola a todos, soy Neoken76 y volvemos con otra nueva serie. Este caso se llama el juego Dead Light. Creo que se dice así en inglés, perdóname mi inglés porque ya sabéis que no he pronunciado bien el inglés porque no he estudiado mucho. Bueno, no me voy a enrollar en eso. Y nada, vamos a empezar esta nueva serie. Como podéis, voy a empezar el juego y vamos a ver cómo se nos da. No sé aún cómo funciona el juego, voy a mirar. Bueno, está bastante bien el juego. He estado viendo por ahí vídeos de YouTube y está bastante chulo y por eso me he decidido a jugarlo. Y vamos a probarlo, ¿vale? Empezamos. Capítulo 1. Puede que pase algunas sesenas o baje, bueno, creo que baja bastante el sonido y no se oye tanto. Ya sabéis que YouTube siempre está salgando copyrights sobre vídeos, sobre imágenes, o sea, visuales y sobre todo sobre sonidos, músicas, etc. Entonces yo suelo desactivar todo eso porque no quiero que me saquen copyrights cada dos por tres. Así que vamos a centrarnos en el juego. Lleva la cámara, el silencio, vuelve a los hombres. Uh, Carla, Carla, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué? Randy, ¿puedes decirme qué coño ha pasado aquí? Le han mordido por todas partes, sabía que no tenía que salir fuera. La has matado, desgraciado, asesino, está muerta. Joder, qué tía. ¿Qué demonios has hecho? Ha hecho, perdón. La pube ha muerto todo por culpa de la abuela de tu hermanita. ¿Cuántas veces hemos dicho que nunca os separéis del grupo? Nunca significa nunca. El disparo habrá llamado aún más. Digamos esta responsabilidad del que tan habla, ahora bueno, digamos aquí mismo. Esto se ve que va también de infectados, ¿vale? Un Resident Evil, de Island, de Island, perdón. Siempre me equivoco como se dice. Nada, podemos hacer por ella a Estela. Se ve que se ha cargado a Estela porque estaba infectada y la pegó un tiro. Es normal, si está infectada, mira qué cabrón, la han dejado ahí. Nada, que... Dice nada igual. Era otro día más. Un día cualquiera. Más. El mundo se estaba muriendo y nosotros éramos sus supervivientes. Un día que se ha quedado. Ahí está, machate. Vale, ya empieza. Ya hay sonido. Se ve que no había sonido. Bueno, empezamos. Aquí estamos. Buenas son de Randy. Oye, gracias. A ver... Uy, presta, eh. Decla de verdad para que se le quedaran los objetivos. Un piso de dulce oro rojo. Mi último recuerdo de Carla. Ajá. Vale, gracias. Eh... Pauza A para agarrarte. La verdad que son un poco molestos los ruiditos que hacen los tíos estos, eh. Los infectados. Pulsa E. Es que estoy jugando con el mano de la Xbox 360, ya lo sabéis. Mira, mira. Joder si se oye, macho. Me está dejando sordo. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa ahí? Algo ha cogido. La madera está podrida. Y los tablones son débiles. Vale. Este juego es tipo así, plataformas, un poco de estrategia. Y no sé qué más he leído por algo. Eh... Y claro, tienes que hacer razón. Corre, 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 que me pillan. Corre, 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 corre. Corre, que nos pillan. A ver, ¿qué pasa por aquí? A ver, seguimos. Perdona, si se ha oído el móvil. A ver. Abrir. Vamos a ver. Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Oh. Una página perdida de mi diario. Leer. Aquí sí. Cuidado. Cuidado. Cuidado, la X, tío. Oh, vaya. Bueno, aquí estáis viendo que hay un diario, que es de este tío. Aquí está. No voy a leer esto porque sería un rollete estar hablando de todo esto. Yo si queréis lo voy pasando un poco para que lo veáis. Luego si queréis paráis el vídeo. Ponéis pausa y lo leéis. Poquito a poquito. Porque es que tiene 60 páginas, ¿sabes? Entonces, si me tengo que poner a leeros todo esto, me tiro aquí hasta mañana. Acción, gracias. Voy pasando poco a poco hasta los 60, ¿vale? Para que lo leáis. Me imagino que esto cada vez se irá ampliando más. No lo sé. No tiene nada. Como ahí veis todo, hay páginas vacías. 14 de enero. Es aquí otra página vacía que me imagino que se irá añadiendo. 27 de febrero, 1 de marzo. 7 de marzo, 10 de marzo. 12 de marzo, 12 de marzo, 16 de marzo, 23 de marzo. Páginas vacías, páginas vacías. 20 de abril. Esta no es nada. 30 de abril. El 14 de mayo. Y 7 de junio, 1 de julio, 4 de julio y ya está, ¿vale? Bueno, vale. Vamos a seguir. A ver. Creo que tenemos que saltar, me parece. Sí, porque me sale ahí la pestañita esa. Vamos a coger carrerilla. Tiquitiquitiquitiquitiquitiquit. ¡Salto! ¡Ay, que me caigo, coño! A ver, preta E, pulsar para tecla de efecto para agarrar objetos pesados. Muévete para empujarte y tirar. Eh, ahí hay un tío, ¿no? A ver. ¡Muévete! Machote. El canet de identidad de un desconocido. Su nombre, RH RT Case. Vale, vamos a empujar esto. Está fuerte, tío, ¿eh? Para mover esto entero, ¿sabes? Cágate. ¡Hala, para abajo! ¡Hija! Vale, vamos a hacer otra cosa. Vamos a movernos a este lado para que los tíos me quieran seguir a mí. Así se tiran. Pero mirad que tontos que son... Se nota que son zombies. O infectados, o como le queráis llamar. Vamos a bajar. Tiquitiquitiquitiquitiquitiquit. Vamos bajando. ¡Bepa! Y la B va a soltarse. O sea, que juegues con el teclado o la S. Mira, otra cosa de estas. Vamos a empujar. ¡Ya! ¡Joder, qué fuerte está, un macho! Bueno, aquí no hay nada, ¿no? No. Hostia, que me ha caído uno. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto! Corre. A ver si viene alguien. Haz de pisar, hombre. Machote. A ver, me he impulsado LT o Control por debajo. Vale. Pues LT. Tengo el mando. Pues LT. Ahí, ahí, ahí. Y cómo va, ¿eh? Usa el contorno para eliminar a tus enemigos. Pulse el botón verde para soltar la carga. Botón verde. ¡Hala! Toma. Te has pado la cabeza. A ver, saltito con carrerilla. ¡Ya! ¡Uy! Casi, ¿eh? Vale, seguimos, seguimos. Ven a ir por aquí. Pues ya sigo. Vale, vamos a ver. Es la primera vez que os juego este juego, ¿eh? Así que no soy inexperto en él, ¿eh? Yo estoy empezando, ¿eh? Vamos, ¿eh? Subimos las escaleras. La verdad que siempre antes de jugar, pruebo un poco el juego para ver si se vea bien. Porque como se vea mal, no grabo, tío. Porque soy malísimo. Ahí va, otro salto. Entonces, es Juan Poquitín solo. A ver, lo vamos a un poquitín. Está probando otro juego antes, pero para hacer un gameplay. Pero este, ¡guau! No me salió una cosa. Digo, va, toma pues alto. ¡Uah! ¡Hostia, casi! Vale, vamos a ver. Seguimos, 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 seguimos. Aquí, bajar. O baja. ¡Ya! Pursa RB o sí que es lo de cierto cuando corres para sprintar. Vale, tenemos que llegar hasta allá y hay que sprintar. Vale, vamos a ver. ¡Ole! ¡Joder! ¡Qué tío más machote, macho! Es atlético. Vale, ¿ahora qué? Aquí ya sí que voy perdido. Ben y los demás lo han conseguido. Ah, vale, están en el cochecito ese, la caravana. Vale, vale. Sí, pero te han dejado solo los cabrones, ¿sabes? Ya les vale. Me han dejado solo. Ahora, ¿qué hago? No tengo ni idea. A ver, vamos a ver. Pulsa I o F por defecto para traer a las sombras. Son sombras, ¿vale? Venir, Bobby, Bobby. Ven, perrito, ven. Sígueme, sígueme. Toma, toma, toma. ¡Hala! Toma, tiquetí. Por gilipichis. A ver, saltamos, que no me quiero electrocutar. Y a ver... Ahí arriba no voy a subir porque me electrocuto. Yo creo que hay que ir aquí. Vale. Vale, ya está. Ole. Ole y ole. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Que ahora sí que voy perdidito. Mira, un logro. Yo creo que habrá que saltar, ¿no? Joder, este tío. Qué machote está, macho. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Aaah! Bueno. Esprinta, tecla de revés por defecto contra las puertas blindadas. ¡Joder! Esprinta. ¡Aaah! ¡Joder! Mira qué guapo. A ver, a ver. Seguimos. Túnel de mantenimiento, 1, 5. O, el tabulador con la tecla de defecto. A él, ¿qué ha dicho? Final del túnel. El verano ha logrado escapar junto a Estela y Sam, el viejo policía. En la caravana que nos trajo a Seattle. Parece que tendré que viajar por mí mismo hacia el punto seguro de la ciudad. A través de este túnel de mantenimiento encontraré la autopista que me guiría hasta el corazón de la ciudad. Vale. O vale. A ver, yo creo que tengo que saltar hasta allí. No sé si tengo que pintar o que yo voy a pintar por secaso. Eh, ahí hay algo. Aquí dice que la autopista está al final del túnel. Ahí se camina directo hasta el punto seguro. Shannon y Lydia puede que incluso estén allí. Aquí no hay nada, ¿no? Vale. Pues entonces hay que bajar. ¡Vámonos para abajo! ¡Para abajo, chiquiti! Me impulsa el nuevo defecto para mantenerte en la estrada. ¡Eh! ¡Mira, Irán! ¡Cómo mola! ¡Hola! Sí. Por aquí nada. Uy, de aquí no me fío, ¿eh? Agua ya, ya va. Página arrancada del libro. No sé cómo se titula, pero puede leerse unos versos. Por mí se va hacia la ciudad. Eh... Anda, por mí se va hacia... Vale, vale. Fuera. No me quiero enrollar, que si no se tardan mucho. ¿Qué te tiras, coño? ¿Qué haces? ¡Uy, uy! Aquí hay que correr, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy! ¡Ah! No sé si me tiene que meter con el agua. Yo creo que no. Ah, eh, eh. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Dale a la llavejica. Una, dos. ¡Hala! Mira, lo hacía. ¡Qué guapo! Nos va a tocar nadar, ¿eh? ¡Hala! A bucear. Ah, pues no bucea. ¡Oh, vaya! Sube, compadre. ¡V! ¡Yepa! ¿Otra? Vale, ¿qué puedo hacer para allá? ¡Eh, eh! ¡Qué traigo! ¡Cabadrón! Aquí no corren ni nada. No buceas, tío. Está ya un tío más... ...migrecillas. No buceas. ¡Hostia, que se ha levantado! ¡Corre! ¡Corre, que no persigue! ¡Corre! ¡Corre, que viene! ¡Corre! ¡Corre, capullo! ¿Pero quieres correr? ¡Oh, casi te coge, tío. ¡Madre de Dios! Se iluminan los ojos a los bichos esos o los infectados o como se llamen. ¿Has visto? ¡Vieron rojos! ¡Alargue! ¡Otra carrerilla! ¡Joder, macho! Siempre me voy a hacer carrerillas de estas, ¿eh? ¡Carrerilla! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí voy! ¡Ahí, corre! ¡Corre, corre! ¡Sube, que se cae! ¡Uf! ¿Esto qué es? ¿Una nevera? O sea, toma un... Un kit de primeros auxilios. Encuentro algo de vez en cuando. Afortunadamente estoy bien. No lo necesito. Vale, que ya lo he cogido. ¿Y dónde está el kit de primeros auxilios? ¿Qué es lo que quiero saber? ¡Oh, vaya! Es esta ahí. Yo creo que voy a correr, ¿eh? Actualizado, ¿eh? Interfaz 5. 4 de julio de 1986. ¡Joder! ¡Corre, caminando de un puto! ¡Uah! ¡Casi! Vamos a ver... Y por allá no puedo tirar. O sea, que tengo que tirar recto. ¿Qué quiere, que me baje? ¿O me bajo? ¡Registra! Tiene identidad de un desconocido. Su nombre es Artur L.A.D. ¡Que cuba, coñe! Vale, vamos a ver... ¡O sea! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, que vienen! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Salta! ¡Haz lo que quieras hacer! ¡A bajar! ¡Vamos! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡El resumen de nuestro mundo! Estos son los restos... ¡Es como una pandemia también! Bueno, sí, creo que hablan de eso. Recordad... Hay una serie que está guapa, ¿eh? Trata de una pandemia de esa, de un virus general. Como si fuera lo de Resident Evil, que hay un virus general que mata a todo el mundo. Esto... Otro de esos malditos folletos del gobierno, cuarentena, para que dé tantas alarmas si no fueran capaces de arreglar los problemas. Pues la verdad es que sí. ¿Se ve? ¡Hala! ¡Vamos para arriba! ¡Ah! ¡Lo ha hecho solo! ¡No ha hecho nada! A ver... ¿Y aquí cuándo se acaba el primer capítulo o algo? ¡Yee! ¡Que me caigo! ¡Hala! Hostia, vale. Eso no lo sabía yo que te podías caer en los agujeros esos. ¡Ah! ¡Me cago en tu madre! ¡Mierda, mierda! ¡Te subas, coño! ¡Hala, ahí te quedas, chaval! ¡Jodete! Mira, me voy de compra. Me llevo el carrito. Secreto encontrado. El recorte deseante del aeropuerto de 29 de febrero de 19... Habla de una estación espacial que acaban de lanzar al espacio los rusos. ¡Hostia! ¡Tenemos una estación espacial! ¡Qué fuerte! Está actualizado. Está actualizado. A ver, ¿está actualizado de qué? He tenido un duro encuentro con una de estas sombras. Tengo suerte de seguir con vida, pero dentro de mí nace un peligro... No. Sí, nace un peligroso presentimiento. ¿Dónde están mi mujer y mi hija? ¿Sanon? ¿Lidia? Tengo que encontrar una... Tengo que encontrar a mis compañeros y mi familia con vida. Vale. Vamos pa'lante. Vamos pa'lante. Ya la. Palente o no? Vamos pa'lante. Ni hija. Chabalote. Abre. Abre. Vasa. Ah, vale, coño. Aquí hay algo. Mira. Mira. A ver. A ver. A ver. Hostia, lo tenía la cabeza clavado. Ja, ja. Mira, mira. Ahora batea. Uy. Podía ser bateado, tío. Me molaba. Pulsa el botón B. Eh... Hostia, que pega con un hacha y todo. Qué guapo. Su, 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 su. Toma. Toma. No, ahí no es. Mirá un poco más pa'cá. Ahí está. Ábrete la puerta, por favor. No. Aquí no hay nada. Vale. Pues entonces pa'rriba. Yeha. Maquito. Y... Mantén el botón izquierda para rematar a los enemigos. Vale. Me tiramos por aquí. Y ahora... Toma, cabrón. Hostia, que pego a los tíos estos y todo. Qué guapo. No me jodas, que también se cansa. Pues he saltado, que he saltado. Muérete, cabrón. Joder, que no se muere. Ah, ya, muérete. A ver, espérate. A ver, espérate. Ala, muérete. Ya está, muerto. Mira, parece que estoy como drogado ahí. O me va... ¿Esto es el corazón o es lo solo...? Yo qué sé. Bueno, me ha comido un corazón de esos, tío. Puto rojo. Me voy a necesitar, eh. Necesito botiquín. ¿Quién botiquín? ¿Quién botiquín? Joder, a veces esto es más complicado, eh. ¿Ahora qué? Ya sé que tengo que bajar por la escalera. Estaba mirando. Ah, he fallado, tío. Me va a dar un ataque, que me va a dar un ataque. ¡Eh, eh, tío! ¿Qué va? ¿Qué va, tío? ¿Qué va, cabrón? ¿Pero quiere darle rematado? ¿Ya? ¿Se ha muerto ya o qué, tío? Que me dé un kit. Un ambientador huele bien y me recuerda a los bosques como los que tuve... Joder, macho. Me voy a dar un kit de esos de supervivencia. Anda, que... A ver, tengo que... irme para allá, ¿no? Voy correndo. Corre, 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 corre. ¡Guau! Menos mal, ¿sabes? Joder. Ala, lo rompo con esto. A la mierda. Hostia, necesito botiquín de esos de supervivencia, eh. Vamos a correr. Corre, que te pillan. Corre, que te pillan. Tiki, tiki, tiki. Oh, oh. Se ha abierto la puerta sola. No me mola. Lidia. Debo estar cansado. Me estoy distrayendo. Le dame un botiquín. Un botiquín, un botiquín. Otra página, tío. 26 de marzo. La dejo para que la leáis un poco. Pero no la voy a leer, porque es muy complicado. La tengo ganas de leer, macho. Vamos para abajo. Ahí se ha apretado, eh. Bajo enseguida. Fija. Dame algo. Ay, que no me dan nada. Uy, malo. Esto es para correr, eh. Sí, sí. Mira, tiki, tiki, tiki. ¡Guau! Jódete, ¿sabes? Me cago en la leche. Pues no tengo que correr. Dame a te, chiquitín. Si no, no puedes subir, eh. Vale, ¿ahora qué? Eh, pero nadie me da un kit, tío. Es que... Aquí no me sale lo del kit, tío. Aquí, cabrones. Vale. A la más, peña. Toma ya. Un billete de 100 dólares. Joder, me oigo en esto y te putejo. Y ahora por donde salgo. ¿Tengo que saltar desde ahí? Sí, yo creo que sí. Y habrá que coger carrerilla. Espérate, ahora. Porque por aquí no se va. Y por aquí tampoco. O sea que coger carrerilla. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki. Jaaaaa. Mole. Qué macho te soy. Corre, 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 corre. Ay, ay, ay. Que me pillan. Ay. Ay, ay. Ataca, puño. Ay. Ay. Me he caído. Joder, qué tonto que eres, macho. Hala. Corre, 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 corre. Que me pillan. Mira. Qué tia ron que estoy hecho. Mira, 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 eh. Hola, guapa. Ay. Qué gilipollas. Le iba a dar para que se cayera. Pues te registro. Dame un kit. Un canet. Joder, qué manía con los canet de identidad, tío. Nadie me da un kit, tío. A ver, creo que tengo que subir para arriba, ¿no? Sí. Era lógico. Matizas sombras estúpidas. Vale, ¿ahora dónde? Bajo por aquí. Me delito. Por aquí ni nada. Subo por aquí. Vale. Me vuelvo a deslizar. Aquí hay un kit. ¡Ole! ¡Bien! Menos mal, tío. Un kit, tío. ¡Aleluya! A ver... Oigo algo. Uy, uy, uy. Malo, malo. ¿Pero cuándo se acaba el primer capítulo, tío? Yo creo que aquí, ¿no? Sí. Bueno, chicos. Yo creo que aquí lo vamos a dejar. El primer capítulo. Espero que os haya gustado este capítulo. A mí me ha gustado. Está bien el juego. Me gusta. De zombie. Encima, si puedes pegarles hostias, me mola más. Y... No sé. Espero que os siga gustando, como a mí me ha gustado. Bueno, voy a dejar para que sigáis leyendo eso. Están hablando. A ver si se pasa el tío. No sé. Tún vas a ser las tumbas... Pero siempre estás jodidos. Estás jodido. Estás jilipollas. Pues sí. Pero ahí se lo ilumino los ojillos. ¡Hala, a mordigil! ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Que me ha mordido! ¡Para! ¡Te voy a comer! Vale, ¿y ahora qué? A ver dónde me han dejado Ah, ya está la caravana Ahí es donde han quedado ellos, ¿no? Bueno, pues nada, chicos Hasta aquí hemos llegado Este es el capítulo 2 O sea, el capítulo 1, perdón Que me estoy liando ya con estas cosas Espero que os haya gustado Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Hasta luego, chicos Bueno, como siempre digo SeleccioneoGames76 De todos vosotros, ya sabéis, manitas arriba Y un like, ¡hasta luego!